DJ Walter El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Y seguimos con más CD Eurotronics Dedicada a toda la gente que acelera Con esas cajas automáticas La caja de la tecla Y la unidad 7-9 El amigo Nico González Catán de la City Migan Más conocido como el perro Hombre de la XOR Hombre que tiene el pique en el dedo Y está siempre a TR con los guiños Abraza mi perro Y la unidad 115 El amigo Juanpi De la City de Cerri Para toda la Argentina Desfilando ahí con el FH Transportando oxígeno para toda la Patagonia Fallenbush Y los flogueros de Río Colorado Hay flogueros ahí Abraza para toda la gente que filma En la Ruta 22 Flogueros Río Colorado Hay suceso ahí 10 de noviembre es el encuentro GRD Bello Y la unidad 06 Droopy A Droopy El amigo de Miam Pérez Acelerando con el 32 El 32 está cargado Para Paz Transportando ahí Walmart Expreso Buenos Aires Comodoro Solo la Luna Es testigo Migan Hombre de la City de Bahía Blanca Abraza para toda la gente que escucha Optimusong Para toda la gente que gana en Youtube Llamado ahí Walter Estudio Truco El DJ que representa A todos los camioneros Del territorio nacional El DJ que representa